Somos distribuidores oficiales de Precision Planting. Bueno, acá lo que tenemos es un cuerpo de una sembradora agrometal que está equipado con toda la tecnología de Precision Planting. La idea de esto es mostrar la tecnología que tenemos y hacer foco en que es una tecnología escalable que se puede ir adoptando por tecnología. Lo que tenemos acá principalmente, que sería el paso básico para equipar una sembradora, es dosificador, un motor eléctrico, un tubo de bajada especial con un sensor particular y un afirmador de baja adherencia. Después hay diferentes pasos que hacen foco en lo que es la emergencia del cultivo. Desde diciembre, el 15 de diciembre, somos distribuidores de Precision y bueno, a partir de ese tiempo empezamos a capacitarnos, a desarrollar la zona, a charlar con productores y la verdad que la respuesta fue mucho mejor de lo que esperábamos. Hay mucho interés por parte del productor. Obviamente por la inversión nunca, por ahí no se apunta la inversión completa, pero sí a un santo inicial de dosificador, el motor eléctrico. Es una inversión, pero esta inversión está pensada con fundamento agronómico. Es decir, cada producto que ofrecemos tiene su base agronómica de por qué se usa y esta base agronómica es lo que te da esa devolución de la inversión. ¿Por qué? Porque esto te da el salto de tecnología, el salto de calidad de siembra, donde te mejoran todos los parámetros que hacen al rendimiento. Te corrige todos esos factores de rendimiento desde la base, desde la siembra. Y así digamos que está un poco la relación entre una firma que tiene muchas décadas en lo que es la parte de insumos, con ya entramos al rubro de herramientas. Exactamente. Arrancamos, digamos, particular con Precision Planting. Hoy en el equipo somos dos personas, lo cual estamos exclusivos para Precision Planting. Pero sí, totalmente, somos los que obviamente entregamos el producto, nos encargamos de equiparlo en la sembradora, de capacitar a todos los operarios y de tener el servicio técnico post-venta. Es decir, en época de siembra nosotros estamos disponibles para solucionar todo tipo de problemas y también para proveer repuestos necesarios ante ocasión de un problema durante la siembra.